Oh, qué triste de decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la colombina mi voz Presagiando el final Qué triste, todo sin ti Los mares, las playas de paz Se piñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé, vuelvo a ver que después No sé, qué de mi vida será Sin él, tu cero azul de tu ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No piso compasión y piedad La escucha de siempre se escribió Para la eternidad Qué triste, todo es el que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoy me quiero saborear mi dolor No piso compasión y piedad La escucha de siempre La escucha de siempre se escribió Para la eternidad Qué triste, todo es el que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Muchísimas gracias! Traigo el corazón aquí ¡Gracias!